¿Cuál es el río más grande del mundo? ¿El río Bramón? ¡Ay, qué bruto, fue un calicero! ¿Cuál es el país más grande del mundo? En Rusia. ¡Rusia! Muy bien, excelente. Este muchacho me llena de orgullo. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Familia Casoliver, pues el día de hoy nos dimos la tarea de venir al jardín, la floresta de aquí de Tolancingo, para preguntarle a la gente qué tal andan en cultura general. Y bueno, vamos a hacer una sección nueva aquí en el canal de preguntas. Y bueno, si quieren alguna ciudad, algún lado, pues también pongan aquí en la caja de los comentarios. Y el día de hoy, pues aquí en nuestra ciudad de Tolancingo, este, acompañado de mi amigo Brandon, que es el camarógrafo hoy en día. Este, súper especial, la calle amigo. ¿Cómo está Brandon? Bien, ya listos para ir a grabar. ¿Listos? ¿Listos para grabar? Sí, para preguntarle a las personas. Genial, para reír. A ver si la gente de Tolancingo sí es educada. A ver si es cierto que conocen. Y bueno, aquí es el día de hoy. Ya estamos en este cuarto de motores para mientras nos comemos un sabroso TNT de Javoyan Paradise. Y no es promoción, ¿eh, Javoyan Paradise? Pero síndame el video, por favor. Porque estoy comiendo tu TNT porque me encanta. Oigan, pues ya vamos a ver las preguntas. Este, sin más preámbulo, a ver qué nos contesta la gente. Y esto es así. Síganme, estamos en el jardín de la floresta. Y hay próximamente nuevos más retos aquí en el jardín. Para todos ustedes, aquí en el canal de Tolancingo, sígueme y si me encuentras por aquí, pues te voy a hacer preguntas también a ti. ¿Cuál es el río más grande del mundo? No, estás en América. Sencillo. No, no recuerdo. No, ya no. Mira. Mándate el micro. Mándate el micro. Ay, ya te la derraté. Ya lo dejé, hace mucho tiempo. Ah, bueno, sabía, sabía que estaría. Apenas ayer hice el último trabajo, cabrón. ¿Está en Sudamérica? Sí. ¿En Amazonas? En Amazonas. ¡Adiós! ¡Facílico! ¡Wow! Estoy impresionado, ¿eh? Súper impresionado con la cultura de los cozinguenses. ¿Cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo es Estados Unidos. ¡Mi mente es superior a la de los demás! ¿Es Estados Unidos? Segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que nos robó parte de nosotros. ¿Será el país más grande del mundo? A ver, déjame, lo pienso porque como que ya me pusiste a dudar. No, sí, es el país más grande del mundo. ¿De todo el mundo? Sí, no me hagas dudar, cabrón. No, pues ya nomás te estoy preguntando. Tú eres el que sabe. ¡Erro! ¡Eso está bien! Nada, a ver. ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Oh! ¡Rusia! 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 ¡Muy bien! ¡Rusia! ¡El país más poblado del mundo! ¡Ah, no se veía! ¡Yay! ¡Muy bien! Te ha sido un buen team, buen equipo, buen equipo, buen equipo. Una y una, una y demás. ¡El país más poblado! ¿El país más poblado? Sí. ¿Con más habitantes? ¿Con más habitantes? Es... No, sí, es Estados Unidos por la migración. Usted no aprende, ¿verdad? Pudiese, pero no. Es China. Ok, y bueno. Malditos chinos. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? China. China. ¿Qué tiene más gente? ¿Con Mallorca? China. ¡China! ¡Oh! ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? La Antártida. ¡Muy bien! ¡Ya está muy bienito! ¡Súper sencillo! ¿El océano más grande del mundo? El Pacífico. ¡El Pacífico! Muy bien. ¿De dónde se encuentra el Museo del Obre? No sé cuál sea. ¿No? ¿Nunca sido? No. Está bien chido. No, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Sobre? ¿Pasas? Pasamos. ¿No? ¿Cuántos parques tiene el Cardín La Floresta? ¿Tú sabes? ¡Dos! ¿Cuáles son? ¿Tú sabes el nombre? ¿El parque? ¿No? Uno es de un señor que la note que está por allá en una cabezota. ¿En una cabezota? Sí me he visto por una leída. ¿No? ¿Lo has ido a ver? Ah, ok. ¿Y el otro tampoco? No, bueno. El parque de Milito Juárez y el parque de Seixió. ¿Qué es la virgulilla? ¿No? ¿No sabes? No, no. ¿No? No, no, niña. No, está en una de las letras que usamos en español. ¿No? No, no. ¿En ninguna? Sí, los tramos. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. No, no, no. Ok, vamos a ver la clase. La ñ. Sí. La virgulilla es la parte que se ve arriba. Ajá. Estos son preguntas de partes del cuerpo. ¿Cuál es la columela? ¿Qué es eso? ¿La columela? Sí. ¿Qué es eso, carnal? Tócate la columela. ¿La columela? Sí. Es que columela me suena como cada cosa que suena la columela, ¿no? A ver, ¿qué es? ¿Lo tienes enfrente? Enfrente del cuerpo. Ahora, gaminado. La frente. La frente. La frente. No. A ver, si está en la parte de enfrente, te tocas la columela, ¿cuál sería la columela? Esta parte, ¿no? ¿Cuál? ¿Aquí? ¿En el pecho? Ajá. ¿Tú crees que está allí? Sí. No. Sí, ¿te la puedes tocar? No. ¿No te puedes tocar la columela? No, es que no sé cuál. Ah, no sabes cuál es. Ok, yo creo que sí, en casa, ¿sí? ¿No? ¿Es una parte del cuerpo? Sí, es una parte del cuerpo, obviamente. Este, la tenemos enfrente. ¿Cuál es la columela? ¿No? ¿A qué te suena? Tócate una parte que te diga. Esta es la columela. ¿Dónde crees que esté? La columna suena como columna. Si yo te digo, tócate la columela, ¿dónde te colocarías? No, amigo. Vale, eso está en el almuerzo. Pero, ¿dónde? No, esta es la parte de enfrente. Este, de hecho, está aquí en tu cara. Ya te dije. Bueno, tiene la pregunta. Sí, ¿cuál es la columela? Ajá. ¿Paso? ¿Paso? ¿No? ¿La columela? La columela. Esta es la parte de enfrente del cuerpo. Me puedes tocar la columela. ¿Cómo no te imaginas que sería? En el... ¿Por qué sería chido? ¿Cómo no te imaginas? En el pecho. ¿En el pecho? ¿Te imaginas? Bueno, la mayoría de la gente se cree que en el pecho. No. Pero no. No me sé. Otra oportunidad. Atrás. ¿Atrás? No, va a estar en la parte de enfrente. Bueno, ¿cuál le crees que sea? Cuando escuches la palabra columela. La columna. ¿La columna? Puede ser. Pudiese ser, pero no. Como parte de. No. ¿Otra? ¿No? No, ni veo. ¿No? No. Te la puedes tocar incluso. Está en la parte frontal. De... Enfrente. No. Este... La columna. ¿Nunca lo has escuchado? No, no. ¿No? La columna. ¿No la conoces? La boca. La columna es el obrisa que tenemos aquí entre las dos. Dos en los años. Esa es la columna. Esa es la columna. Bueno, la glabela. No, esa es la columna. La glabela. La glabela. Ajá. Ahí. Exactamente. Eso, Tilly. Vaya, Tilly. Guau. No. Una reducción. Ahí está. Es la columna. Ahí arriba es la glabela. No, ahí está. Sí, a todas las veces aprende algo nuevo. Ya puedes estar en ese dato capítulo. Y me gana. Este, toquete la columna. Ya, ya. Esta es la columna. Este, la glabela. ¿No sería la glabela? No sé. No sé. ¿No? La glabela después que tienes entre las cejas. La fosa boquitlea. Es sanatoria Es sanatoria No Son las partes del cuerpo La fosa popitlia ¿Cuál te imaginas que sea? Algo de loco Algo de loco Puede ser, pero no No sé Fosa popitlia Es la parte que tenemos atrás de la rodilla Aquí informando también La columna es el espacio que tenemos entre los dos Tócate la columna Esto que tenemos aquí La piel entre los dos orificios nos sale Se llama columna Vamos aprendiendo Y por último la pregunta es La clavela Esta es la columna ¿Cuál será la clavela? La de abajo La clavela Es lo espacio que tenemos entre las secas Las grandes victorias son de los que luchan Se preparan y perseveran Espero ya hayan aprendido de cultura general Lamentablemente nadie conoce su columna Dime en los comentarios si ya la conocías Escribe mientras pones tu mano izquierda En alguna de las fosas popitlias Suscríbete y próximamente saldré más seguido a la calle Y a preguntar que tanto conoce la gente De cultura general Soy Claudio Casuqui Rodríguez Y nos vemos allá En la cima del éxito Asi te vio Si te vio Mi loco ¿Listia? Ahora soy un ¡Suscríbete!